Chumel Torres, no, es un hijo de su p*** de m***, complejado. Bueno, a punto, él sí te entendería porque es mi especialito, pero a punto, los de la cotorrisa, ellos... ¿Especialito? ¿Pero qué tiene para ser especialito? Si es un pobre p***. ¿Pero por qué lo odia tanto? Espérate, pero por qué, güey, también. A ver, ¿quién estarían en tu gabinete, Chumel? ¿Has pensado ya en eso? Yo creo que Alfredo Adame estaría en defensa, para que él ha tenido ahí, este, bastantes altercados y sabría cómo responder. Ejo acomplejado y frustrado y amargado, y los de la cotorrisa son otro par de p***, pen***, n***, j***, pobretones. Ok, está bien, ya. Por eso me parece más cabrón cada cosa que pasa con Adame, güey, porque hay gente que... ¿Ahora en qué...? Se llama... ¿Pero en dónde sale? Sácame de aquí, soy famoso, no estoy m***. Te lo juro, por Dios. ¿Y de qué va el programa? De güey, puro güey que no es famoso. Por sácame de aquí se refieren a la miseria, güey. Y entonces me invitan a un programa... ¡Ya lo sé, m***! ¡Ya lo sé! Ojalá se esté quemando en leña verde en el infierno. Te dieron una trampa para hacerme pasar un mal rato. Y entonces que me paro y le digo a la Laura Bozo, pues vas y c***as a tu r***. No le dijo eso. Ahí sí lo tenemos, ahí sí tenemos eso grabado. No, no, no. ¿Has hablado mal? A mí está. Que la haya ofendido, haya denostado, haya humillado y todo. No, no, no. No es hablar mal. Yo de las damas, a las damas como damas y a las otras como lo que se merece. Yo soy p*** para que me digas... Y a las otras como se merece. Pero es p***. Si una mujer es p***, se mete en la cama con cien. Es problema de la mujer. Y el hombre no tiene memoria. El caballero, jamás habla de la dama. No, 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 no. No, 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 no. Es que ya cuando pusieron el público en su contra, se acabó. Al día de hoy estoy vendiendo más o menos 600 mil pesos al mes de mentada madre. ¿Dirías que hasta te gustan un poco los gays? ¿Sabes qué, Luis? Vas y c***as a tu r*** y c***as madre. El que haya sido juez del Miss Trans no quiere decir que me gusten los hombres. Yo tengo un hijo homosexual y no estuve ahí por apoyarlo a él porque él ni le... Ahora vamos a ver Luisito Rey. Chao. ¿Cómo que hasta lunes? Aquí estoy. Todavía no nos vamos. Espérense. No me voy. Dejen de estarme pinche choriciando. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Luisito Rey invita a Alfredo Adame al Luisito Rey Show. Luisito Rey, que ya no es Ariel. Ya regresó a ser Luisito Rey. O sea, ya se reformó. Invitó al para nada violento viejito de 62 años, Alfredo Adame. ¿Qué nos tiene que ofrecer? Dios y señores, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola, ¿cómo estamos? Yo lo recuerdo cuando salía modelando los choninos. Ah, perro, los choninos. No, pues qué buena manera de romper el hielo. Oiga, señor, fíjense que usted es tan viejo que yo recuerdo cuando yo era niño que usted modelaba. ¿Se imagina eso? Un anciano. Bueno, pues muchas gracias, Luisito, por recordarme que me quedan probablemente menos de 10 años de vida. ¡Clunart! Trueno, sí. ¡Hijo de su madre! Por mí inventaron el calzón trueno con reforzado frontal. ¡Aca! Porque pues tremendo, ya sabes. O sea, le rompías lo. Ah, ¿os escucharon eso? Le decían el trueno de los boxers porque nada más no paraba de hacerles hoyos con su tremenda mazacuata. Alfredo Adame. Nada mal, pero la mía es más grande. Seamos honestos, yo he visto su champiñón. Lo debo de reconocer. No, no lo he visto, no lo reconocí. No, no es cierto, esto es un chiste. No lo reconozco. Yo no lo reconozco. No lo reconozco. No me identifico. Solo digo que por ahí se sabe que existe ese champiñón rondando en los rincones más feos de internet. Y ahí está ese champiñón, Alfredo. Entonces te repito, ¿a quién quieres engañar? Yo tengo 12 centímetros muy estándar y a her... Tengo hasta 16 centímetros. Ayuda, no crezco. Para esas noches de relámpago, trueno es el calzón. Se me dio risa. Se me dio risa, se me dio risa. Legal, legal. Punto para Adame, punto. Para esas noches de extremo y rápido placer, chones relámpago para que en menos de dos segundos estés dentro y estés fuera. Ja, ja, ja. Solo para hombres, obviamente. Machismo. ¿Sabes qué? Ese comercial armó tremendo rollo con las damas de las buenas costumbres y de la vela perpetua. ¿Por qué? Oye, esas damas. Porque fue la primera vez que alguien salió en calzones en la televisión. Ya había salido Lucía Méndez. Ah, ya, ya. Pero mínimo estaba el ejemplar Alfredo Adame, hombre. Ahí estaba, imagínate, la figura, el cuerpo de nadador de Jesús en carne propia. Alfredo Adame. ¿Quién se va a estar quejando? Yo no. Pero era la primera vez que salía un hombre en calzones. Sí, porque las mujeres da igual, pero sale un hombre, ay no, qué horrible. Pero yo me acuerdo que en los dos miles, esas revistas, las TV Notas y demás, pues güey, siempre incluían a una mujer en fotos bien provocadoras. Rob, ¿cómo sabes eso? Bueno, porque mis primeras chaquetas fueron con esas revistas. No, es que quiero invitar a Alfredo Adame a mi programa que no tengo, güey. Me fascinaría. Digo, ojalá no me odie porque se sabe que, por ejemplo, los cotorros. Alfredo Adame no dio la cotorrisa porque los odia. O sea, porque sí de que sí, sí sería capaz de matearlos si los ve en persona. Digo, si estoy en esa lista, pues olvídenlo, mi sueño está frustrado. Pero si no. Yo estoy dentro. La cotorrisa versus Alfredo Adame. No hay más, no hay más en este clip, güey. Bendidísimo, bendidísimo. Yo soy un pinche hombre de negocios, pa. No, mami. 134 espectaculares nada más aquí en la Ciudad de México. Pero vámonos un pasito más allá. Seguramente a ti te tocaron escenas de seco. Ya nos vamos a poner así, Luisito. Espérate, andas muy loco. Estoy loco, que yo debo estar loco. Gran playera. ¿Cómo se le hace? Muchas. No, pero te voy a decir una cosa. ¿Sabías que yo soy el actor? Bueno, son escenas ficticias de seco con protagonistas de telenovelas. Ah, sí, eso sí. Yo sí quiero saber. O sea, tengo entendido que luego se ponen algún tipo de concha a los hombres para que no le vean el pilín. O las mujeres se ponen estos parches en los pesos. Están así en bolas en todo el set. Entonces, sí, a ver, a ver, ¿cómo es que graban estas escenas, güey? ¿Te refieres a eso? Sí, sí. Yo no trabajé en el cine, por. Aunque pude haberle nada. Este, porque además yo soy muy caliente. Gracias, Alfredo. Pero sí hay roce, ¿no? Sí, bueno, sí hay roce y todo el rollo. Pero luego como que sí rozaba la cabecita, ¿no? Esas pinches preguntas. A ver, órale. Eso yo creo que el trabajo es complicado. Que no hay erecciones o que no hay algo. Pero yo siempre fui. Pero yo siempre sigo fiel. Otra cosa, ¿no? A ver, a ver. A diferencia de mi pinche exesposa, esa bruja. En ese sentido. Alfredo, ¿te consideras villano o te consideras... No, no, yo siempre fui el golden boy. Siempre fui el... El golden boy. Niño de oro. Así se ha visto él. Todas las novelas que yo hice al principio. ¿Qué pasó con el audio, mi bro? Siempre era el muchacho bueno que le pegaba al malo. Y ahorita estoy yendo a podcasts, a programas de youtubers que están igual que yo, en decadencia, medio, para intentar levantar mi imagen. Y donde ni siquiera les importa estar checando el pinche audio. Es que me lleva la... A mí también. Este, ayudaba al cieguito. Ayudaba al niño que tenía papás de primos, güey. Ya después, ya grande. Mucho más grande. Ah, más grande que ahorita, Alfredo. ¿Hace cuánto? Un anciano. No, en las últimas novelas, sobre todo ya de adulto, de protagónico adulto, me volvieron villano. Sí. No, o sea, al principio era el golden boy. Y ya cuando empezó a ser viola, la vida real, lo pusieron ya como villano. Me vale ver. Pa' poder empezar a hablar, pues. Ay, güey. Te lanchaste. Yo, trajito, trajito. Pues yo sí. ¿Cómo? Censura, Sam. O sea, Luisito Rey se acaba de dar un shot de mezcal sabiendo que era alcohólico y que gracias a eso perdió a su familia y su vida y su trabajo y todo por esa enfermedad, por el alcohólico y se acaba de dar un shot de mezcal? Pues una chupadita. ¿Por qué? Siempre todos los que recaemos en adicción decimos que, pero es que ahora ya lo pudo controlar. Ajá. Ajá. Te lanchaste. Ya al último, en realidad, empecé a ser villanos. Muy ojetes, ¿eh? Porque la gente me decía, oye, qué bien le sale el villano. ¿Por qué era un ojetazo? ¿Por qué será que te salía tan bien ser un villano, Alfredo? ¿Por qué será? Yo creo que más bien, si Alfredo Adame no tenía tantos percansos con el público, es que como que hacía catarsis al interpretar a personas que fueran de la cola en las novelas. Pero como se quedó sin esa chamba, ahora esa ira se iba acumulando y ese resentimiento y ese complejo por tener una salchicha coctelera. Ayuda, no crezco. Pues tenía que salir de alguna manera. Y luego ya cuando empiezo a se dar cuenta que empezó a ganar menos dinero, pues ya. O sea, cuando empezaron a salir los percansos en la calle. Era un ricachón, dueño de hoteles y todo el rollo. Ah, no. ¿Ahorita no eras millonario? ¿Ahorita ya no? Mi esposa era la de la lana. Era un viejo padrotón. Ok. Galán y la canción, pero era un viejo padrotón. Entonces les hacía la vida imposible a todo el mundo. Soy yo o Luisito Rey ha dicho máximo 20 palabras en estos 5 minutos que va del podcast del programa. ¿Lo estoy malinterpretando o es la realidad? La naturaleza de la realidad. Bueno, Luis, está muy padre que estés con tu héroe, no, de las novelas. Pero ya pregúntale cosas, ya algo más alceo. Ya pregúntale. Oye, ¿con qué youtubers has tenido pedos? ¿Quién te rechazó? ¿A quién le intentaste pedo? ¿Quién te intentó pega? Ya, lo bueno, a lo que nos importa. Era un pobre viejito, güey, de 62 años que todavía se pelea, güey. Totalmente, y bueno, actualmente vemos una faceta de Alfredo Adame que algunos catalogarán. Digamos, si hiciéramos un top de los villanos que Alfredo Adame tiene. ¿Cuáles dirías que deberían de estar en ese top? Así, imagínate la columna. En el top 5 yo te podría decir que debían de estar Enrique Rocha. Enrique Rocha. Enrique Rocha era buen villano. Aguas con los hongos. Alejandro Camacho. Sebastián Ligarde, que era otro mega villanazo. Pedrito Sola. Salinas de Gortari. Salinas de Gortari, otro villanazo. Buen chiste, Luis, ¿bien? Es bueno que participes en la conversación, güey. Sam se quedó dormido, pobre Sam. Sam, de días del futuro pasado, acabas de confesar que te quedaste jetón en la tarde. ¿Carlos Trejo? No, ese es un p******o, hombre, ¿qué va a ser? Qué flojera también, ¿no? Como Alfredo Adame, que güey, ya cada entrevista que hagas a partir de ahora en tu carrera, lo que te queda de carrera actoral, siempre te relacionen con el cazafantasmas estafador número uno. Va a estar feo. Va a estar feo. No. Ese no es villano, ese es puto. No. No, no. No. Podríamos, yo pensé que decías de los actores. ¿Quién crees que es el villano más villano de los políticos? ¿De los políticos el villano más villano? ¿Quién se te hace el más p******o? El más p******o. Todo se me hace este de Puebla, el que fue secretario. El que no tenía una pata. El sapo Barbosa. Si acaban de ese carnal, pon una foto del Sam. Dato curioso, le faltaba una pierna, güey. Le faltaba un pie y luego se fue a cobrar comiendo porque tenía diabetes durísima y al güey le valía madre. O sea, el güey seguía tomando, deteriorando su salud, le valía madre. Entonces, por eso tenía esos ojos tan hinchados porque tenía diabetes fuerte y por eso perdió un pie, güey. Perdió un pie. Y por eso acabó falleciendo el gobernador, que se sospecha y que presuntamente él tuvo algo que ver con el fallo en ese helicóptero de los anteriores gobernadores y su esposa. Eso es real, güey. Eso sucedió hace como cinco años. Búsquenlo. Está fuerte ese chismesazo de Puebla. Les digo porque yo vivía ahí cuando estaba ahí. Y Barbosa, me acuerdo, que se hizo bastante controversial, aún más de lo que es, porque cuando fue la crisis del c******o, cuando fue la pandemia, él dijo, me acuerdo, Sam, búscalo, búscalo, por favor. Que dijo textualmente que ni se preocupen por esa enfermedad que solo le da a la gente rica. ¿Crees que sea ese güey más? No, pues profundiza, Luis, profundiza, güey. ¿Dejo que Carlos Trejo? Otra vez, otra vez Carlos Trejo. Otra vez Carlos. Es como ya había pasado que ya dice que Carlos Trejo no quiso hablar y regresa. Alfredo, a mí ya para este punto estuvo chistoso, gijijijajaja, cuando estaba el boom de esa pelea hace 15 años. Pero ya ahorita, güey, o sea, ya ahorita... Pues qué cansado, qué agotador, güey, que ya todos saben que tienes un archienemigo. Yo no. Carlos Trejo es más. Es más, pero este es un pentejero. Un pentejadero, pentejero. ¿Cómo se llama? Ahorita me acuerdo que ahora se va a lanzar a la gubernatura y que se pelea con todo mundo. Un pentejadero, pentejero. Dijo el otro día que yo era un animal cuando sacan unos audios míos que son robados y editados. Ah, sí, que Alfredo Adame dice que le editaron esos audios donde dice que solo quería entrar a este partido político de redes sociales progresistas para robarse el erario, güey. Editados, mi bro, ¿cómo lo ven? Editados. La verdad no me acuerdo, pero creo que en su momento sí lo llegué a defender, ahorita que lo pienso. Creo que sí llegué a defender que era una conversación recortada. Pero no quitamos de que intentó ser diputado y que solo obtuvo como 10 votos, 11 votos. Esos 40 millones nos chingamos. 25 y son los negocios. Y dijo que yo era un animal y todo. Pues qué chingos, su madre. Sí, pues obvio. Pero bueno, oye, ¿y la pelea con Carlos Trejo si se va a hacer o no se va a hacer? Pues no, me tiene miedo, hermano. Pues no, porque los dos ya tienen 60 años, Luis. ¿Sabes? Tengo 19 años correteándole. Uy, es un conflicto que lleva dos décadas. Oigan, fuera de broma, ¿quién dijo que se insultan a los de la cotorrisa? Porque como que medio dependo de eso para vender este clip. Su hermano ya se la canté por todos lados. En Street Fighter, en calzones, como quiera y no le entra. Ándale, ¿quién hace el mejor calendario? Ese sería un Jost. Estaría bueno, yo sí pagaría por ver eso. Alfredo Adame versus Carlos Trejo en calzones. Inédito, hermano. Pues ya que es en la siguiente viral fight, en el siguiente gran evento de influencers que todos conocen que se pelean. Vamos a ver. Toda la gente que quiere verme caer. Soy éxito, les guste o no. Poco, márquese éxito. Eso debe hacer a Adrián Marcelo que la estelar sean esos dos ya finalmente, güey. Sí o sí que lo hagan. Pero es que creo que decir pedo es Trejo, la neta, el problema es Trejo. Pero una vez más, ni quiero que se peleen, güey. Son señores de 62 años. Va a acabar muy mal. No. Pues sí, la que quiera. Pero pues no, no le entra. No le entra. Pues eso es un, es un, este, una, una. Oiga, estamos haciendo un repaso plenamente de lo que es los villanos que usted ha tenido. Usted díganos si es cierto o no. Uf, uf, aquí se viene, aquí se viene, aquí se viene. No, díganos. Gustavo Adolfo Infante. Es un, es una basura. Si Juan Pazurita tiene algún responsable de por qué cada vez que tiembla ligeramente salen los memes de que ya le donen dinero, es por Gustavo Adolfo Infante. Es un, es un pobre diablo, es un enano acompestado, cruzado y amargado, pistón, no mentiroso, alcohol, poderotito. Bueno, espérate. ¿Por qué hay que insultar a mí el güey? Es de bisexual. Ya, güey. Ya, güey. Ya, ya, ya. Esas cosas que, güey, también no tiene sentido. Diana Golden. Diana Golden. ¿Quién es Diana Golden, güey, güey? Otra, espérate. Espérate, Alfredo. ¿Por qué estás haciéndole? Puca. Pobre diablo con la que la... Pobre diablo, bueno. Güey, sí se nota, ¿no? Que Alfredo Dame ha recibido cierta asesoría de cómo comportarse en público, ¿no? No. Vamos bien. No. Güey, de esos tiempos donde se acuerdan que había una entrevista y se p*** en un restaurante y acabó en el suelo cuando fueron las otras patadas, ¿se acuerdan? Cuando tiró una silla. Sí. O sea, tiro por viaje a este señor si estaba peleándose en la calle y afortunadamente, de momento, de momento, Alfredo Dame, por favor, termina este 2023 sano, por favor. No ha tenido otro percance físico. Entonces, quiero creer que ha estado trabajando en su ira y ha recibido ayuda y está tomando ayuda. Espero que sea el Dame. No. Laura, vos hola. No, 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 bueno. Es una momia que se escapó del museo de las momias de Guanajuato. Ah, ¿se acuerdan de eso? Tengo un video de Alfredo Dame, viejo, donde insulta a esta mujer, a... ¿cómo se llama? No, espérame, te voy a dar un millón de dólares y tú me paras aquí. Una mujer a la cual yo le haya pegado, a la cual la haya ofendido. No, 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 has hablado mal. A la haya ofendido. Sofía Rivera Torres. Estoy dispuesto a mostrárselo para que la tontita vea lo que es un p*** de un tamaño más que normal. Y Ere, tengo hasta 16 años. Y donde... Donde también este... Y se va llorando del sed de Laura mientras le dice... Que ella también le da asco. Ah, se va. De hecho, se indigna tanto de lo que le dicen, de que es un misógino machista, que se va del programa. O sea, llora y se va. Y este... Y pues la puse en su lugar. La boté de la televisión. Y pone el siguiente. La iba a meter al bote. Nada más que por algunas razones no la han metido al bote, pero... Pues sí, es que esa mujer debe a como chingos de miles. Bueno, ahorita no sé, porque ven que ha estado en reality shows, pero creo que sus reality shows no están en México, ¿verdad? Según yo, anda prófuga, ¿no? Anda prófuga de la justicia aquí también. Que yo sé que nada sé, yo sé que algo no sé, pero sé que algo usted no sabe que yo tampoco sé. Muchas gracias. Andrea Legarita, con ella sí te va a hacer. No, 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 esa a mí me la mencionó. ¿Cómo crees? ¿Cómo que la que dijo no conozco a esa bruja, pero ojalá se esté pudriendo en el infierno cuando se enteró que se divorció? ¿Pero por qué la odia tanto, güey? No entiendo por qué. Es que, Alfredo, me tienes muchos enemigos, güey. No puedes andar así por la vida. Vas a acabar muy mal. Acuérdense que este güey duerme con un arma en la cama, ¿se acuerdan? Que en su cama mostró una almohada toda percudida y llena de hongos y con una pistola. Este güey está mal, güey, sí, olvídenlo. Y yo decía como, ah, me encantaría conocerlo, güey, solo para una foto. No, no, este güey es peligroso. Probablemente siempre cargo con un arma este loquillo, güey. Entonces, pues, no. No, 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 no. Ah, ya mató a una persona, ¿se acuerdan? Lo confesó con Franco Escamilla. Y eso está en el clip de Franco Escamilla, del Joker mexicano, sí. Voy a vomitar. No, 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 no. Ok, ya, cambiemos de tema. Este, Goku. Goku. ¿Quién es Goku? ¿Boku? Goku. No sabe quién es Goku. Tiene 62 años, Luisito. Por Dios, no sé cuándo. Tú estabas viendo Dragon Ball. Él estaba teniendo escenas deliciosas con actrices de primer nivel. ¿Tú crees que se va a saber quién es Goku? Debería de. Nada. ¿Te refieres a Magali Chávez? Magali Chávez es la última novia de Alfredo Adame con la que fue a un reality show llamado Sáquenme de aquí, soy famoso. Que esa mujer únicamente utilizó el Alfredo Adame para tener más fama. Real. Obviamente acabó el noviazgo y le empezó a tirar un chingo de mierda. Y luego ella dijo que lo dejó porque no le compraba cosas caras. Que no tenía dinero. Y que al parecer ninguno de los dos en todo este tipo de relación tuvieron relaciones íntimas. No, no. No, Goku es un personaje de Dragon Ball. No, Goku. Goku. Ah, Goku. Goku. También es positivo. No, no, ese no. Goku. Ese no es buena onda. No, no tengo ni idea. No sabe quién es. Ni veía esas caricaturas. Si te referías a Magali y esta que te decía. Goku. Bueno, ahí va otra vez a externar su misoginia. No sé quién es Goku. Pero si hablas de la pinche puta. De Magali Chávez. De mi otra exnovia. Oye, Alfredo, espérate. Pues nadie literalmente no te preguntó. Te preguntó. ¿Goku? No tus exnovias, güey. Hijo, eres este señor igual, güey. Pobrecillo, güey. Pues es una muñeca inflable que encargué por Amazon. Cosificando a la mujer. Diciendo que no es más que un juguete que le pude meter el pilín. Que en teoría nunca lo hiciste, pero ajá. Salió mal. Es inservible. No sirve para nada. Y pues se ponchó. Y la regresé. Muy bien, Alfredo. Pero me encanta que dijiste hace rato que siempre ha sido muy respetuoso. Y que siempre ha sido un caballero, ¿no? Con las actrices. Pero con las piches pirujas, no. Es que así es él, güey. Dice. No, yo a las damas las trato como damas. Pero a las piches sucias esas, como lo que son. Alfredo, también son personas, güey. Cálmate. O sea, ¿por qué te fueres así, güey? Literalmente nadie te preguntó. O sea, está toda analogía, está todo el chiste de la muñeca. Tú solito la sacaste, hermano. Nadie preguntó por eso. Nadie, Alfredo. Nadie. Pero bueno, síguenos ya. Ahora sí como que me estoy divirtiendo, ¿eh? Antes estás diciendo como, pues güey, a mí qué me importa su carácter. Pero ya ahorita cuando llegamos a la misoginia. Me gusta. Uf. Chumel Torres. Chumel Torres ha tenido pedos con Chumel Torres. A veces yo no sabía. Es un hijo de su... Tres manos, acomplejado. Me sorprende que le agregó un insulto más comparado a Gustavo Adolfo Infante, güey. O sea, eso es lo cabrón. O sea, que a Chumel le aventó todavía un insulto más, güey. Entonces no sabía que tenía tanto beef, tanto pique con Chumel. No mames, güey. Eso está fuerte. O sea, le dijo peores cosas que Gustavo Adolfo Infante. Debe estar más duro. ¿Pero por qué? No lo sé. Es que es distinto a una chuletona. Frustrado y amargado. Es un pobre pendeje. Oye, pero... Es un pobre pendeje. Un pobre pendeje. Bueno, a punto. Él sí te entendería porque es especialito. Pero a punto los de la cotorriza, ellos... Es especialito. ¿Pero qué tiene para ser especialito? Si es un pobre pendeje. Oye, oye. ¿Pero por qué lo odia tanto? Espérate. ¿Pero por qué, güey? O sea, viste que sacó lo de la cotorriza y los ignoró. Puede que esté exagerando, pero me vuela la cabeza que odia más a Chumel Torres que a Gustavo Adolfo Infante. Y que a pesar de que ahorita sacó a los de la cotorriza, que los odia también, o sea, los odia durísimo de que sí, están bajo amenaza de pelea física si los llegan a ver en persona. Lo ignoró ese dato y se clavó solo en Chumel. ¿Qué le hizo Chumel, Sam? ¿Qué le hizo Chumel? ¿Qué le hizo Chumel a Alfredo Adame para que esté así? ¡Bum, bum! A ver, ¿quién estarían en tu gabinete, Chumel? ¿Has pensado ya en eso? Yo creo que Alfredo Adame estaría en defensa para que él ha tenido ahí bastantes altercados y sabría cómo responder. Dejo acomplejado y frustrado y amargado. Y los de la cotorriza son otro par de put**as, pen**as, jod**as, pobretones. Ok, está bien, ya. ¿Pero por qué? Es que, ¿qué? O sea, ¿en qué momento, güey? ¿En qué momento? ¿Por qué este...? Yo creo que es envidia. Recurriremos a la vieja confiable de... Le tiene envidia. Así es, donos y caballeros. Digo, creo que Alfredo Adame ya cayó en el reino de los compas, ¿verdad? Eso me suena. ¡Ah, sí son barras! Hubiese respetado más si hubieran metido unas barras el señor Adame como en la canción del temachi Franco Escamilla. Eso hubiera estado bueno. Está bien, ya. Este, a ver, uno que... Rey Grupero, él sí te cae. Bueno, creo que con eso quedó la cotorriza, pero ya con eso va a ser el clip, güey. Va a ser Alfredo Adame versus la cotorriza y otros más. Ya con eso está justificable, güey. Es que el pedo es que no sé el contexto porque Luisito Rey, en vez de ser un buen entrevistador y preguntarle, Oye, ¿qué problema tienes con Chumel? Oye, ¿qué te hicieron los de la cotorriza? Oye, ¿no quieres explicarnos el pedo para... Oye, ¿que los que están viendo este canal por primera vez entiendan el contexto? No. No, Luisito dijo, oye, pues yo ya lo sé, pero que chinga mi madre, chinga su madre mi audiencia, güey. Esos güeyes que no saben por punto. Vayan a ver otros videos donde expliquen el contexto en vez de que vean mi video que estoy intentando promocionar y que levante mi proyecto. No, híjole, güey. Es que esto sí... Oye, esto sí está cañón, güey. Esto sí es el error de Luisito de, güey, ¿cómo es posible que tienes una... O sea, ya es una bala perdida, ya la gastaste. O sea, Alfredo Adame no va a volver a tu programa, ya fue. Tenías la oportunidad de que se viralizara tu programa, tu comeback, pero no lo hiciste. No entiendo cómo tienes a la joya de Alfredo Adame enfrente, que tiene problemas con todas las personas que ya mencionaste. Y por eso el podcast duró 36 minutos, güey. Esto era una hora y media sin bronca, súper entretenido, hipermorboso. Y la gente le gustaría y seguiría viéndolo, güey. Yo ni sabía. Yo no sé más bien, ni sabía, ni sé cuál es el problema que hubo entre Chumel y Alfredo Adame. De la coturrisa, nada más sé lo que me han dicho ellos. Y ahora con el grupo, o sea, yo no sé nada de nada. Pero estaría bueno, bueno, hubiese estado bueno, que el mismo Alfredo Adame nos hubiese contado qué problema tiene con esos cadáveres de contenido, Luisito Rey. Pero pues ya valió madre. Pues no le preguntó, güey. Y ahora es que voy a ver otras pinches de 10 minutos de él diciendo sus grandes, sus épocas de oro, güey. Cuando todavía era Golden Boy. Puto, otro apestoso. Otro pinche apestoso igualito. Y le apedrearon la casa y luego vino la mamá a levantarme una denuncia por 12 kilómetros. Ella se te ha chingido su madre igual que a su hija. Y a todos esos. Pues ya sabes cómo es la cosa. Tú ya sabes. Ok, ok. Oiga, este... He estado viendo justo para cambiar un poco de aire. ¿Por qué cambias de tema si esto es lo que iba a vender tu podcast, Luisito? ¡Luisito! Por eso no tienes más de 10 mil vistas con tu canal de casi de 10 millones de suscriptores. ¡Luisito! Es para que crezcas. ¡Por Dios! Profundiza en los conflictos que han tenido con otras personas relevantes para que eso se haga viral. Y llegues a más de la hora de contenido. Y, güey, vas a monetizar de bolas porque entre más dure tu video, más monetizas. Se van a viralizar los clips porque es morbo que la gente y temas que a la gente le importa. Y va a volver a activarse tu canal. Pero si no lo haces así, Luis, no vas a volver a crecer. Este... Estábamos chupando. Estábamos chupando. Pues una chupadita. Este, López. Hasta Alfredo Adame le está dando el sponsor a Luisito en vez de que lo meta orgánicamente. Hazme el favor. Bueno, pues se ve que ahí Alfredo Adame trae su callo, ¿no? De presentador. Punto para Adame. Punto. Entonces... Resulta que si no estoy 7 mil, voy yo a un evento a Veracruz. Y entonces... A ver. Y de repente... Ya regresa a insultar a famosos, Alfredo. Luisito, toma las riendas de tu entrevista y de tu programa, por favor. Y entonces... Y entonces... Entonces... Wow. Increíble. Es que ¿saben qué pasa? Lo creo que lo que más me frustra es que claramente, digo, según yo, este concepto del Luisito Ray Show no fue más que pues güey, como que todos están haciendo programas, ¿no? Y podcast, ¿por qué no hago yo el mío? Pues qué tan difícil puede ser. Y ya de ahí nació esto. No planearon nada, ni secciones. O sea, el Luisito tiene una hojita con temas que abordar que le dio a alguien más. Claramente él no fue. Pero, híjole, Luisito, o sea, que también es menospreciar la conducción como algo tan sencillo. Pues aquí están las consecuencias de eso. De no asesorarte, de no practicar, güey. No, oye, en contactos que tienes, pedir apoyo. Oye, ¿qué tips puedes dar? No lo sé. ¿Cuándo interrumpir al invitado? Tratar de no monopolizar las pláticas. No lo sé, güey. Tips para tener un buen podcast, güey. Que sea dinámico. No. Este güey dijo, pues al Chile. Yo soy Luisito Rey. Y con eso la puedo armar. Ya no soy Ariel. Y miren el resultado. No, qué impresionante. Con los chavos. A ver. Yo soy un alma libre. Claro. Dos, tengo 25 años. O sea, yo sigo siendo un niño. Sigo siendo un chavo de 25 años. 100% lo eres. Y también peleas como uno de 25, ¿no? No. Es muy entendible que pienses así porque por algo te la pasas madreándote con desconocidos en la calle. Alfredo, dame, te van a... Dejate que te... Que acabes en un conflicto que termine con tu vida. ¿Para qué afectar tu calidad de vida, no? Por un percance en el tráfico. Tengo la energía de un chavo de 25 años. Voy al gimnasio todos los días. Entreno taekwondo dos o tres veces a la semana. Cuestión, hacerlo, Luisito. Cuestión, aunque sea para que se enoje. Le dices, no es cierto, te estoy chorizando. Pero haz algo, hijo. Solo estás escuchando y sonriendo. Todo lo que le gusta a los chavos. Entonces se va armando y ahorita te quiero decir que ya hay 60... ¿Qué es eso? ...vechas vendidas del barecito. Luisito. ¿A quién contrataste para que manejara tu audio, Luisito? ¡Por Dios! Y así, entonces se va armando y ahorita te quiero decir que ya hay 60 fechas vendidas. Ahí se metió el audio de no sé qué, güey. Y así, entonces se va armando y ahorita te quiero decir que ya hay 60... Mi primera chamba. Recuerdo cuando me contrató Luisito Rey y dijo que me iba a pagar con exposición. ¿Tran que siguen entrando gente ahora? Ok, ok, sí, sí. No, Luisito, es que, güey... Hermano, uno quiere ayudarte a que despegues. Pero neta nomás no quieres, güey. O sea, neta nomás no... Ok, ok, ok. Luego, este... Pues están, invíteme y invíteme y todo. ¿A qué se debe esto? 35 años en la tele. Parece que está dándole el avionzazo al fraude. Digo, sí, 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 ya, sí, sí. ¿Qué está pasando, güey? Corta esto, güey. O sea, haz algo. Algo. Pero eso es de que ni siquiera lo revisaron. Soy el actor que más protagónicos de telenovela tiene a nivel mundial. Ok. Nadie tiene más que yo. Ok. Pues ahora ya hasta nombre tengo. Soy DJ Golden Boy. DJ Golden Boy. DJ Golden Boy. Puta, eso sí lo quiero ver. La neta sí. ¿Sabes por qué estoy harto? Porque solo estoy escuchando a Alfredo Adame decir sus garlardones que ya conozco. En cada entrevista que va Alfredo Adame los menciona. Entonces ya me lo sé, ya me lo sé. Y entonces me invitan a un programa. ¡Ya lo sé, man! ¡Ya lo sé! Y entonces a ella y una productora pitera que se llamaba Magda Rodríguez. Pero ojalá se esté quemando en leña verde en el infierno. Ah, la frase histórica de Alfredo Adame. Esto también tiene que ir al intro. O sea, acuérdate que sean para vender. Esto va a estar complicado porque... No, 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 a ver. A ver, para que no lo saques de contexto. Actores de gran trayectoria. Ah, como Alfredo Adame, claro. Que no están pasando por su mejor momento. Ajá. Entonces sí, sácame de la misérea. Pues sí, sí. Y entonces... Entre Alfredo Adame y los demás. Me tenieron una trampa. Una trampa. Para hacerme pasar un mal rato. Una trampa. Y entonces que me paro y le digo a la Laura Bozo, pues vas y... No le dijo eso. No, ahí sí lo tenemos. Ahí sí tenemos eso grabado. No, no, no. ¿Has hablado mal? Ahí está. Que la haya ofendido, haya denostado, haya humillado y todo. No, no, no. No es hablar mal. Yo de las damas, a las damas como... A las damas como damas. Pero a las pin... Zorras. Ahí va, es devastado. Vean. Censura eso, Zorras, por favor, obviamente. ¿Qué? O damas y a las otras como lo que se merecen. Yo soy... A la mujerzuela. Y a las otras como se merecen. A la rame... Soy mujerzuela. Yo no te estoy diciendo que... Te estoy diciendo que... A mí ya lo pusieron por nosotros. Aquí Luisito Rey sí se le prendió el foco y puso el contexto. Vaya sorpresa. Muchas gracias. Me gusta el dinero. Lo que acabas de decir es totalmente ignorante. ¿Y tú con qué derecho puedes decir? No, pero no te enojes, Alfredo. Si una mujer es p***o se mete en la cama con cien, es problema de la mujer. Y el hombre no tiene memoria. El caballero. ¡Dama, salga de la dama! No, 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 no. Oh, no, 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 no. Es que ya cuando pusieron el público en su contra, se acabó. Igual esa señorita, la Laura Bozzo, es una fichita. Pero bueno, ahí sí se papeó el Alfredo. Y ya por eso Alfredo no pudo más. Y ya, este... Y pues bueno. ¿Qué? ¿Pueden creer que esta entrevista de 36 minutos de programa ya llevamos como un minuto sólido del contexto de Laura Bozzo? Increíble. ¿Qué? ¿Para qué me atacas? Yo no te he atacado. No, no me estás atacando. ¿Qué pregunté? No, o sea, les valió madre. O sea, Sam, tú sí tienes que poner un filtro encima de esto porque esto... Pero el programa de Luisito Rey dejó... O sea, güey, ya llevamos más de un minuto viendo el contexto. Te la retires de mi programa. Me retiro de tu programa. Porque una persona que le doy ajo no puede estar en mi programa. Me retiro de tu programa sin ningún problema. Y yo de ignorante no tengo nada porque soy doctora. Me retiro de tu programa. Y sigo diciendo lo mismo. Porque me das asco. Yo no sé con qué... Me retiro de tu programa porque me das asco. Muy bien, mi rey. Ay, pobre Alfredo Dame. Pero sí, como dijo Alfredo Dame, para nada, mi tómano, que le rementó su hipericolísima madre, ¿eh? Según él, claro. Según él. Gracias a todos. O sea... ¿Me entiendes? Y los mandé por un tubo. No, pues sí. Pasó exactamente como lo dijiste, Alfredo Dame. Digo, lástima que hay evidencia de video donde prueba todo lo contrario. Pero bueno, tú dirás tu versión de los hechos y ya. Y nosotros te creeremos. No. Y entonces ahí todo el mundo, no hombre, Adame es mi dios. Sí, exactamente, yo soy. Adame, mi pastor y Adame para presidente. Ah, o sea, ya también Adame tiene su culto como el temacho, ¿o qué? Y les digo, pues chico. Órale. Vengas a tu reputisima madre, tú, cabrón. No sé qué, puto. Otro día era trending topic, ¿le daban? Quiero mostrar durante mucho tiempo que soy un hombre decente. Ah, ya vieron. Es cuando iba candidato a diputado federal del distrito de Tlalpan, güey. O sea, quería ser político. ¿Y para qué quieres ser político tú, Alfredo Dame la Greta? ¿Para qué? El dinero, el dinero, el dinero, el dinero. Seamos sinceros, Adame. Y a partir de ahí empezó toda una metralleta, güey. Así una ráfaga de Alfredo Dame siendo madreado en la calle. Con sus patadas de bicicleta, híjole. ¿Qué tiempos? Uy, hasta se bajó, ¿viste? Se bajó del carro. ¿Y viste cómo le aventó el panfleto? No, pues esa es la mejor manera de ganar votos, güey. Amedentrando a la gente. Amedentrando. 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 ¿Qué me pasa, güey? A ver, ayúdenme. Grande, Alfredo Dame. Grande. Mira, fíjate qué bonito que recibimos esos momentos. Amedrentando, exactamente. Gracias, Jack. Gracias, Harold. Gracias a los que me ayudaron. Gracias, Jonathan. Qué amable. Amedrentra. Increíble. A nivel mundial lo de la mentira de madre. Sí, sí, sí. Bueno, luego como mis teléfonos, Trejo y el rey mugrero y otros, los publican cada tercer día. Ah, o sea, estos güeyes andan publicando los celulares de estas personas. Qué culo es la neta. Entonces me empiezan a entrar miles de Whatsapps de Adame, miéntame la madre y miéntale la madre a mi cuate tal y las... Lodoxen, ajá. Te empecé a mentar. Es que hay miles de solicitudes de mentadas de madre tuyas. Pues métete, te inscribimos y te pagamos tanto por mentada. Y empiezo a recibir las solicitudes de Adame, soy Juanita López y quiero que le mientes la madre a mi esposo que se llama Juan y dile que chico. Y empiezo a mentar madres y empiezo a vender y a vender y a vender y todo el rollo. Luego un día una pareja agarra y me pone, oye, Alfredo, somos el Jabetas y Sofía no sé qué carambas que vamos a hacer nuestro shower, baby shower. Ah, eso está peligroso, yo por eso no andaría mentándole la madre a gente que no conozco, porque güey, qué tal si te hacen, te juegan la bromita, te pidan que le mientas la madre a una persona que no deberías de mentar la madre, o sea, una persona peligrosa en el país, pero por tu ignorancia no sabes, y luego qué, ya tienes un pedote, güey, de a gratis, entonces mejor no hagan eso. Pues mixto, y entonces, por favor, diles que vengan, que traigan regalos, que no sean así. Y entonces, hola, qué tal, amigos, de parte del Jabetas y de Sofía Conoso, soy Alfredo Dami, los quiero invitar al baby shower. Qué cosa coche. Ay, estos pinches, no manes, qué originales. Baby shower mixto, y quién sabe qué, y bla, bla, bla. Y bueno, por favor, el que no traiga buen regalo para el bebé que viene en camino, lo saco a putz del baby shower. No puedo creer que güey, o sea, a Franco Escamilla le sacó la confesión de Alfredo Dami que se ha quebrado a alguien, como a sus 14, 15, y Luisito Rey lo dejó pasar esta oportunidad gigantesca de que se le viralizara este podcast, güey. Lo sigo sin ir, lo sigo bien frustrado. ¿Ahorita qué estamos hablando, güey? ¿Qué estamos hablando? Nada. Y el que no vaya que chique su reputación, lo ponen en el TikTok, no manches, al otro día, miles de, Alfredo, es mi cumpleaños, diles por favor que vengan y que chique que no traigan regalo. Entonces le empecé a inventar, 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 inventar. Al día de hoy estoy vendiendo más o menos 600 mil pesos al mes de mentadas de madre. 600 mil, oílo, oílo. Es que una vez más, Alfredo Dami, lo hice con tanta seguridad que la gente probablemente crea que es verdad. Pero ajá, ¿tú crees que está ganando 600 mil pesos de mentar madres al mes? No. Digo, de que se saca una lana, se saca una lana, porque yo no sé cuánto cobra, creo que cobra entre 200 y 500 pesos, porque uno fue el que cobraba un chingo de esas con mil y cacho, pero güey, 600 mil, ajá. No, pues ya, güey, mejor dedícate a inventar madres ese tiempo completo. La neta, güey. No creo, ahorita no. Yo tampoco, güey, mucha veras. De invitaciones a fiestas, de todo ese rollo. ¡Santo Dios! ¿Qué hago con el dinero? Lo dono. Todo el dinero que yo gana a partir del divorcio. Ah, Luisito. Si te estás medio pasando de lanza como entrevistador, mi bro. Tómate un cursito, güey. Hace cinco años, estoy todavía en un juicito. Yo prefiero dárselo a la gente con cáncer, a los niños con cáncer. O sea, esto es como que lo que no nos interesa de Alfredo, dame, güey, la verdad. Porque probablemente sean puras mentiras. Esa es la cosa. O sea, nos gusta que él solito se meta el pie y la cague y que él solito delate sus mentiras. Esto, esto que esto solo es nada. Relleno vacío. Y aparte, por si tú puedes decir, bueno, relleno en una hora y media. No, tu podcast dura media hora. Contando, digo, o sea, contando la introducción y lo de la hora bozo. Y tienes esto, güey. O sea, por eso no hay retención de audiencia de ahorita, porque hay que pushar. Pero de ahí en fuera, pues no, no hay mucho que ver acá. A dárselo a mi exmujer. Entonces, todo ese dinero lo dono. Ok, ok. Estoy loco. Ok, ok. Todo en vida. Se lo doné a mi hija Vanessa, la heredera única, junto con mis nietos. Oye, ¿y tus otros hijos, Adam, esos no cuentan o qué? Solo Vanessa única. Y entonces yo con que traiga mil pesos en la cartera. Mira, ahorita vengo contigo, por ejemplo, y ya me salió de gorra la comida. Pues la vas a pagar tú, no yo. Algo que es muy importante. Yo nací rico. No me digas. Mira, esto estaría bueno profundizarlo. A ver si no dices. Bueno, bueno, ahorita regresamos a eso. Pero a ver, cuéntame más. No, esto es lo que importa, güey. Eso es lo que importa, Alfredo. Y luego me hice más rico. Órale. Entonces, dinero no necesito. Por supuesto que no, Alfredo. Por supuesto que no. Por eso tienes ocho hoyos en tu casa. En las paredes. Yo vivo feliz. Tengo 64 años. 64 años. Olvídalo, perdónenme. Yo pensé que estaba más joven. 64 años. Ya hice todo lo que se tenía que hacer. Ya fui a todos los lugares. Ya le he dado la vuelta al mundo 10 veces. He hecho todo lo que he querido y al día de hoy sigo haciendo lo que quiero. Entonces, y te lo podrá decir. 64 años de Vivi. Que vive en mi casa. Este cabrón gorrón. ¿Ves? El cuate de Luisito Rey, el productor de Alfredo Adame, vive con Alfredo Adame. Viven en la misma casa. ¿En qué contexto más que Alfredo Adame se siente solo y quiere tener compañía? ¿Por qué tu productor viviría contigo? No tiene sentido, güey. No tiene nada de sentido. Nada de sentido, Alfredo Adame. Y entonces, al final de cuentas, yo ya no necesito demostrar, ni hacer, ni poner, ¿me entiendes? Ya, órale. Pues eso para mí es de toda madre. Vivo tranquilo. Tengo mis tres perros. No me llevo ni con mi mujer, ni con tres de mis ex hijos. ¿Ves? ¿Ves? Iba a decir hijos, ¿ves? No me llevo ni con mi mujer, ni con tres de mis ex hijos. O sea, los, ¿cómo se dice esto? Los, este... Desheredé. Y este... Desheredó, güey. Y le voy a quitar el apellido. Y con la única que me llevo es con mi... ¿Entonces por qué tendría el apellido si no son tus hijos, Alfredo? No, o sea, piensen eso. O sea, piensen lo mal que esté este señor de la cabeza. Que uno, las personas como Chumel, los de la cotorriza, otros güeyes. O sea, esas son personas que si este güey llega a ver en persona, se va a ir a los golpes sin pensarlo dos veces. O sea, sí o sí, se va a ir a los guamazos. Imagínate. Y aparte tiene tres hijos que ilegitimizó, que desconozco. O sea, que sí son sus hijos biológicos, pero dice, no, ni madres. Porque su mamá, porque me cambiaron por su madre, entonces ya no son mis hijos. Hazme el favor, güey. Y obviamente se esperó a que tuvieran más de 18 años para que no hubieran pedos legales. Pero sí, así está el güey. Ni mis hermanos ni con nadie. Yo tengo familia más que mi hija Vanessa y mis nietos María José y Santiago. ¡Óndale! Amigos en el medio, sí tienes amigos. Estás bien rodeado de gente que te quiera, dame. Por eso vives con tu productor de YouTube, güey. Y aparte no hace nada. ¿Sabes cómo es que no hace nada? Porque vamos a atar a tu canal. Último programa hace un año. Hace un año. Tuvo una temporada, la ley de Adame, y se acabó. Y desde entonces su productor vive con él. ¿Eso te suena bien, Adame? ¿Te suena bien que digas que no tengo familia más que mi hija y mis dos nietos, Adame? En el medio no. Tengo conocidos. ¿Por qué no? Porque son gente muy falsa, son gente muy interesada, son gente muy... Y andan en lo mismo. Es una competencia. Entonces tú llegas con alguien, con algo, y tienes éxito, y todo el mundo te quiere clavar el puñal por detrás. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, a ver. A mí me quiere estar clavando cosas por Detroit, ¿eh? A veces. Maybe. No sé. Hijo de su madre. Estuviste justamente siendo partido, este, campaña política. Y ahora fui por otro partido pitero. ¿Quién lo diría, Alfredo? ¿Quién lo diría? La gente tengo una trayectoria de 35 años de portarme como un hombre decente, educado. Es que no pueden ver las incongruencias. Y el problema es que la evidencia dice todo lo contrario. Es que, Alfredo, ya no es de creerte o no. O sea, hay cientos de videos de ti insultando mujeres, peleándote en la calle, y peor aún, que te madrean en la calle. ¿De dónde sacas esta jalada de que eres un hombre decente y honesto? Ah, y que obviamente hemos cachado todas sus mentiras. Alfredo Adame está ahorita, es nuestro lolcao, la neta, es una persona que a la gente le encanta divertirse con él y no con él. O sea, de él y no con él. Y nada más la gente espera a ver cuál es la siguiente hazaña de Alfredo Adame. Por esa misma razón vimos este podcast bastante toda la noche para ver qué momentos podía, ahora qué nos trae, ¿no? Ahora qué trucos nuevos nos trae el payaso Adame. Con valores, con principios, con escrúpulos, como todo. Entonces, pues eso pasa la prueba del ácido sin problemas. Pasa la prueba del ácido sin problemas. Sam, ¿puedes poner dos videos de Alfredo Adame siendo del esnable, por favor? Y los puedes sumergir en ácido ahorita, a ver si es que pasan la prueba del ácido, a ver si es que desaparecen de la existencia del internet. Las evidencias de Alfredo Adame siendo una persona del esnable. Gracias. Ándale. Señoras y señores, antes de pasar a nuestro comercial, Dios santo de My Life. Quisiera preguntarle respecto a que, pues en esta moda que usted tuvo de ponerse calzones, ahora quiere sacar su OnlyFast. ¿Qué? ¿Es cierto? No. No. Censura la palabra esa, la OF, por favor, pero no. No, por favor. Eso sí, no, gracias. No, gracias. Digo, presuntamente se puede ver qué hay ahí abajo. Y créanme que no. Créanme que si quieren ver champiñones con verrugas, váyanse al bosque. Váyanse a la Marquesa un domingo, un sábado y pásanse la bomba, güey. Pues no sacan mi OnlyFast yo, sino que de repente me invitan chavas muy guapas a que haga OnlyFast con ellas para que tú las presentes. ¡Hijo de eso! Entonces, pues sí, y ya después si veo que deja lana y me pongo bien mamey en el gimnasio y todo el rollo, pues me meto a ser mi OnlyFast. Diosito, nunca te he pedido nada porque no existes. Pero por favor, te imploro que nunca me hagas ver ese video de Alfredo Adame dándole a una mujer que le saca 40 años. Digo, que a él le lleva 40 años. Por favor, Diosito, no me hagas ver ese video. No me lo mandes. Yo no lo voy a buscar. Que se haga viral en Twitter. Por favor, no. Gracias. ¡Ándale! Este cuate a todo le haya, ¿eh? Hablamos de política. Si tú pudieras hacer que algo en México fuera gratis, ¿qué sería? Las chupadas de pena. Que hoy en día no sea. La educación. Hasta la universidad. Hasta. Pues eso, sorpresa, Alfredo Adame, ya es gratuita. El problema es que no es eficiente. Hasta la universidad. Todo, todo, absolutamente la educación gratis. Eso sería lo primero. Guau, como ya estaba, así que ya lo logramos. La educación es gratis en México. Sí, bueno. Segundo, una severa vigilancia al sistema judicial. Sí, una severa vigilancia a la señora Van Kels. Es su historia, ¿no? Porque esa mujer, de veras que es un... No, no puede. Pobres criaturas. No, mete a un cabrón cada noche. Diferentas a veces cuatro. Porque de eso viven. Es que sí es, güey. Vean mis otros clips. Vean los otros clips de Alfredo Adame. Vayan a verlos. Se van a divertir durísimo. El del Joker mexicano y el del oro de Alfredo Adame son buenísimos. Hechos por Sam. Hijo de su madre. Totalmente. También otra de las cosas que he estado viendo es lo de tu apoyo a la comunidad LGBT. ¿Tu apoyo? ¿El apoyo a la comunidad? ¿El mismo apoyo que le dio a su hijo que es gay y que por eso lo desconoce? ¿De ese apoyo estás hablando, Luisito? ¿De dónde? ¿De qué estás hablando? ¿Qué está pasando? Ah, pero ¿chanzo ahorita por qué quieres ser político? No sé cómo existen igual como seis videos de Alfredo Adame siendo homofóbico, ¿verdad? Y transfóbico. De hecho, porque igual cuando salieron rumores de que su exnovia era trans, que no es verdad, pero sacaron sus rumores, él salió a decir que no, de hecho, pues nunca supe porque ni tuvimos relaciones como para limpiarse y no se dio cuenta que quedó aún peor parado porque estuvo con una mujer como medio año y nunca tuvieron relaciones. Ay, Adame. Ah, perdón. Ah, sí, LGBTI. Estuve en la marcha del orgullo. Yo tengo un hijo homosexual. Ok. Ahora sí lo reconoce. ¿Y? No estuve ahí por apoyarlo a él porque él ni le habla. ¿Ves? Él ni le habla. Ya se nos perdió el audio. Y ahí lo cortaron porque vieron, se dio en cuenta. Toda la explicación de por qué no quiere a sus hijos, o a uno incluyendo gay, se perdió porque no sé quién es el brillante genio detrás, el ingeniero de audio que era el responsable de supervisar esta pinche entrevista. Le valió madre. Y mi mamá, sí, sí, sí. Las cosas importantes que dice Alfredo Adame sobre el peleo con sus hijos, que es lo que la gente busca, por qué se peleó con ellos y con su exesposa y por si ya no los quiere. Y se perdió igual. Entonces, pues bueno, productazo, mi querido Luisito. Gran programa, mucho éxito. Yo lo veo muchísimo futuro, ¿eh? Para nada, vamos a decir que para febrero del siguiente año ya va a desaparecer. Homosexuales, transexuales, travestis, católicos, musulmanes. Travestis, no transvestis. Travestis, ajá. Judíos, blancos, negros, de ojo azul. Y merecen el mismo respeto. A menos que con muchos hombres, si no son unas... Cuidado con esas converserías. O sea, yo estoy siendo basado, pero esto sí no puede salir a YouTube, güey. Ok. Para mí está muy claro y siempre ha sido así. Conmigo la cosa es de igual a igual. Ok. ¿Me entiendes? Yo no conozco pobres, ni ricos, ni conozco esto, ni conozco... No, nada más dices que eres un jodido, lambisquero, pobretón. Yo soy millonario cuando te enojas. Pero de ahí en fuera todos iguales. Yo me he sentado en las mesas de los más ricos de México. Me he sentado en las mesas de los más pobres de México. Eso es lo que dicen siempre las personas clasistas. Dicen, güey, soy tan humilde que te saludo hasta el presidente de México como saludo a un barrendero. A los dos los trato igual. Pues mira, eso se llama ser cordial, no hay cortés, pero... ¿Eso qué? ¿No crees que esa debe ser la norma? O sea, no debe ser nada de presumir, estar orgullosos. Siento que las personas que dicen eso no son así. Porque las personas que sí saludan a todas las personas por igual no lo andan presumiendo. Porque lo asumen como, ah, pues estoy saludando a otro ser humano y se acabó. En las mesas de los cuates de clase media, clase media alta, yo me he sentado en todos lados. Y estoy a gusto en todos lados. Perfecto, bien por ti, Alfredo. Ningún problema en ese sentido. ¿Dirías que hasta te gustan un poco los gays? ¿Sabes qué, Luis? Vas y chico a tu repudio. El que haya sido juez del Miss Trans no quiere decir que me gusten los hombres. Ah, bueno, pero... Loki, esto me huele falso, ¿no? Me huele a que es falso, a que lo... A que dijeron, oye, sí. Hay que meterle esto, no, esta jiribilla al final para que la audiencia se ría. Ajá, tienes toda la razón. ¿Por qué no dices que a ver si le gustan los gays? Gran entrevistador Luisito Rey. Grande, grandísimo, güey. Él va a tener su propio late night. O sea, güey, si sigue así, en seis meses, pum. Va a estar otra vez de Ariel. Ya, Luisito, es broma. ¿Sabían que una vez vi a Luisito Rey? Nos vimos una vez en Six Flags. Nos vimos una vez en Six Flags, güey. Y aparte lo vi, güey, a menos de un mes después de que saqué el video de que salió con Roberto Martínez. Y nos vimos y sí fue de... Ay, hola, Luis. Nada en contra de Luisito. Solo digo, pues, güey, hay que tener más cuidado, echarle más trabajillo a tu chamba. Los videos, güey. Regresé con este formato de programa porque claramente tienes los nectes. Tienes las relaciones para hacer un buen talk show. Pero faltas tú. Nada más falta que tú le eches un poquito más de ganitas, mi bro. Y ya, mañana no va a haber directo. Pero si dices que son iguales, de igual forma, hacia con una mujer, también debe de ser la atracción. No, ching... Madre otra vez. Pero recuerden, Alfredo Adame siempre ha sido una persona respetuosa, honesta y... Decente. O sea, ¿tú crees que...? Cada vez que hagas una pregunta mal hecha, te voy a mandar a ching... O sea, ¿pero no crees que los reyes tengan el mismo derecho que las mujeres? Vas y ching... Tu re... Madre. Ya no tenemos que hablar de derechos, cabrón. Estamos en pleno siglo XXI. La forma en que piensas... Qué progresivo. Pensamiento de una sociedad machista y primitiva. O sea, ¿por qué hablar de derechos de los homosexuales y de las lesbianas y de los heterosexuales si todos somos iguales? Me encanta este discurso hasta que se enoja. Hasta que le insultan, hasta que le dicen, este, pito chico y ya. Esa igualdad desaparece. Sale por la montana, hermano. Así, progresivo. Es que, güey, está tan falso, güey. Tan inorgánico. Y lo quisieron vender como que era orgánico que ya no puedo conocer. Ya, por favor, que se termine. ¿Goku es mejor que Naruto? Ya me voy al ching... Madre. No, a ver, me llevo... ¿Goku es mejor que Naruto? No sé, es que yo no vi Dragon Ball. A mí me gustó mucho Naruto. Pero, güey, la alargaron muchísimo al final. Tú y todo tu público van y chingan a su repudida madre. Así se puede acabar el clip. Perfecto. Así como me siento una representación mima en mi cara, de que estoy hasta las doce y media de la noche viendo esto, así de feliz estoy. Oye. No, ya me voy. Alfredo, pero... Oye, qué real... Hay un italiano y... Malas preguntas picantes. De ching... Tu madre, esos cabrones. Las preguntas picantes. Wow, me la creí. Bueno, ya vámonos. El dinero mueve el perro. Y sobre todo el cartón. Ahorita no tengo mi deck de One Piece, pero aquí tengo una carta de Kaido. Ya actualicé mi deck. Está bien bonito. Esa sí es lila. Mira, ya sabes que la bola de envidiosos y... Aquí estoy yo. Sí, presente, presente, Alfredo. Y se chingan a su madre, esos cabrones.